Conocimos a tres jóvenes chilenos, músicos y estudiantes que buscan un espacio con su Gypsy Jazz. Camilo, Isaías y Fabián sueñan con traer las reminiscencias de aquel swingitano que marcó la década de los 30 y 50 en París. Me gusta revivir esas joyitas que se perdieron o se quedaron estancadas en el año 20. Quiero revivir la obra con los chiquillos. Estamos saliendo harto al metro por motivos de mostrar lo que hacemos y para ganar algo de plata. También como músicos intentamos hacernos el hábito de ganar plata tocando. Y de a poco también la gente se ha ido como desbloqueando y puede aplaudir, nos sonríe, nos da su apoyo. Que de repente es más importante que recibir tanta plata es también el apoyo social de la gente. Que vean que, pucha cabros, que bueno que hacen música, sigan así. Me dieron alegría en estos momentos que tocaron. Dos historias, la calas y el Gypsy Jazz. Recuerdos y memorias traídos al presente por chilenos y en su estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!